El Ejército de Cadáveres ¿Eres poli o qué? Esta noche no. ¿Y cuál es su historia? Cuando a un hombre le arrebatan aquello que más quiere, nunca más vuelve a ser el mismo. ¿Recuerdas cuando de niño aguantabas la respiración al pasar por un cementerio? Déjala en paz. Ha estado cazando. ¡No, no, no! Max Payne está buscando algo que Dios prefiere que siga oculto. Eso le hace aún más peligroso. ¡Están aquí! ¿Qué era eso? El diablo está reuniendo a un ejército. Recompensan a aquel que vierta la sangre de otro. Cuenta conmigo para lo que quieras menos para entrar ahí. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Gracias!